¿Cómo tratar las ojeras? Las ojeras son un problema bastante complicado para quien las padece. Como se encuentran debajo de los ojos, y son estos los que suelen demandar atención a la hora de expresarnos, pueden hacernos lucir cansados, envejecidos y con un mal aspecto en general. Las hay principalmente de dos tipos, las ojeras hundidas y las ojeras que son manchadas o pigmentadas. Las ojeras de tipo hundido, lo ideal es rellenarlas con ácido hialurónico, haciendo que no se vea hundido, deprimido o cansado. Para las ojeras pigmentadas, lo ideal es realizar un láser. Va a depender si esas son generadas por el sol, ya que son manchas superficiales y con un CO2 podrían ser rápidamente eliminadas. Pero para la mayoría de ojeras, que son las ojeras congénitas que tanto nos molestan, vamos a tener que realizar un láser fotona. En este caso, el Starwalker, que es un láser muy maravilloso, ya que no lastima, ya que no regiere generar costra, ya que no va a inflamar. Este láser va a eliminar el pigmento, ya que lo fragmenta de manera gradual y progresiva. Así que ya lo saben, si sufren de ojeras que no son causadas por exceso de trabajo o falta de sueño, vengan para darle las mejores soluciones y tener una piel más radiante e iluminada. Soy el Dr. Fernando de la Clínica Vázquez La Pelle y los espero en consulta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!